Como quisiera devolver El tiempo Quiero devolver El tiempo Para evitar aquel momento Cuando yo Te conocí Como fui a caer Tan bajo Me llevó Las que me trajo En vez de llevar Te ayudarte a ti Como quisiera Devolver El tiempo Pa' decirte Lo que pienso Con todo el récord Que hoy siento Pero ya que no es así Por la hermana de tu tía Yo te juro que algún día Más que yo Vas a sufrir Porque aquí se paga Todo en este mundo Todo en este mundo E irte sin pagar Ten por seguro Que no te has de morir Ya tú verás Y por todo lo que hiciste Tú conmigo Del cielo Ha de llegar De un día El castigo Y entonces Tú sabrás Lo que es Lo que es Si jurar Como quisiera ya olvidarlo Todo Todo Quiero ya olvidarlo Todo Pero aún no encuentro El modo De olvidar Le pido Adiós Como fui a caer Tan bajo Me llevo Me llevo Las que me trajo Por tu cruel Y vil Traición Como quisiera Ya olvidarlo Todo Perdonarte A Dios Le imploro Todavía me acuerdo Y lloro Tu traición Tu traición Tanto me hirió Que te digo Con franqueza Dios me evite La tristeza De mirarte Peor Que yo Porque aquí Se paga Todo en este mundo E irte E irte Sin pagarte Por seguro Que no te has de morir Ya Tú verás Y por todo Lo que hiciste Tú Conmigo Del cielo Hace llegarte Un día El castigo Y entonces Tú sabrás Lo que es Llorar Qué no te has Más Más Música ¿Por qué, señor? ¿Por qué no me ayudaste a detenerlo? Ya se fue y tal vez nunca, nunca vuelva a verlo Aquí en mi corazón aún no puede comprenderlo Si amar fue su razón y sufre hoy sin merecerlo Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Tengo la idea de estar entre sus brazos, no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo mi vida de amor y de paz y hoy desespero No hay que me lanzar, voy a buscar No aguanto más, ya no puedo esperar Canto el camino, pues mi destino es el nomás Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero nadie ha de estar entre sus brazos, no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo mi vida de amor y de paz y hoy desespero Canto el camino, pues mi destino es el nomás Cachó el camino, pues mi destino es el nomás, es el nomás Frente a una copa de vino y unas botellas vacías Se me reveló tu cara y no te pude olvidar Quería perderme en el vicio, tomar para olvidarte Pero entre más copas bebo, es cuando más pienso en ti Y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida, sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más botellas para poderme olvidar A veces siento deseos A punto de ir a buscarte Y luego, luego me acuerdo Que tú ya tienes tu hogar Maldita sea mi suerte Por no poderlo lograr Que de mí, que de mí te enamorarás Como de ella, ahora estás Maldita sea mi suerte Y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida, sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más botellas Para poderte olvidar Maldita sea mi suerte Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio Maldita sea mi suerte Ya me voy Maldita sea mi suerte Que yo me vaya por ahí Arrastrando una pena Como eterna condena Y llorándote así Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Ya me voy Porque sé que en tu vida Yo, yo no vuelvo nada Solo Dios, sabe cuanto lloré Tantas noches sin ti Pero en fin, no habiendo nada que decir Yo te quiero desear Que alguien te pueda hacer feliz Y que nunca te llenan Porque duele de veras Y yo ya lo sentí Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Ya me voy de tu destino Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Y ya me voy de tu destino Y ya me voy de tu destino Y ya me voy de tu destino Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despereces, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy de amor Que nunca me quieras Tal vez mayores Mañana yo despiertes sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves Que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí, te amaré Conociente estoy de amor Me fue imposible, luché hasta el fin, para detenerte De los otros labios, que ya me han robado tu corazón Y aún por mi parte, trate de darte, lo más que pude Que te haya sido, sin decir nada, no es de razón Tengo que renunciar al verbo amar Por bien de mi alma, y has pagado muy mal De sufrir más, ya no se salva Me fue imposible, luché hasta el fin, para detenerte Pero tu orgullo, ha disociado mi corazón Tengo que renunciar al verbo amar Por bien de mi alma, y has pagado muy mal Tal vez sufrir más, ya no se salva Me fue imposible, luché hasta el fin, para detenerte Pero tu orgullo, ha disociado mi corazón Pero tu orgullo, ha disociado mi corazón Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas No sé, no sé, no sé Que te das en tus caricias Que a mí me vuelven loca Igual que tu sonrisa Tus ojos tan oscuros Como me hacen suspirar Haz de cuenta los los héroes Que me invitan a soñar Chaparritos de mi vida No me vayas a dejar Tan solo de pensar Que tu boca fuera ajena Mi piel se pone china Y la sangre se me envenena Chaparritos de mi vida Acércate un poco más No se me hacen suficientes Los besitos que me das Si supieras cuánto te amo No te marcharías jamás Me tienes loca y a lo vez Y no lo niego Eres lo más bello que Dios me pudo dar Nunca me dejes de querer Y no me vayas a olvidar Que por mi parte no te dejaré de amar Tan solo de pensar Que tu boca fuera ajena Mi piel se pone china Y la sangre se me envenena Chaparritos de mi vida Acércate un poco más No se me hacen suficientes Los besitos que me das Si supieras cuánto te amo No te marcharías jamás Me tienes loca y a lo vez Y no lo niego Eres lo más bello que Dios me pudo dar Nunca me dejes de querer Y no me vayas a olvidar Que por mi parte no te dejaré de amar Me tienes loca y a lo vez Y no lo niego Eres lo más bello que Dios me pudo dar Nunca me dejes de querer Y no me vayas a olvidar Que por mi parte no te dejaré de amar Que por mi parte no te dejaré de amar Si supieras cuánto me castiga El error de dejarte partir Que hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado He pasado Las noches en pena Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Si vieras la casa Que vacía Se siente sin ti Por favor Vuelve ya Es de Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánto le hace falta Tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía El saber que estaba errada Y que te perdía Regresa mi amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía Se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a ti Que yo creo Que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Que no te perdí Que no te perdí Que no te perdí Quiero decirte Quiero decirte vida mía Que nunca dejé de amarte Que siempre te tenía en mi mente Sin poderte olvidar Eran las horas tan eternas Y tan grandes mis deseos De abrazarte Y quererte más y más Hoy que estuvimos tan lejanos Nos sentimos como extraños Como una noche sin estrellas O un amanecer sin sol Pero al fin hemos comprendido Que tú y yo ya hemos unido Nuestras almas en un solo amor Quiero Quiero Que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Como la primera vez Hoy que estuvimos tan lejanos Nos sentimos como extraños Como una noche sin estrellas O un amanecer sin sol Pero al fin hemos comprendido Que tú y yo ya hemos unido Nuestras almas en un solo amor Quiero Que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Y volver a besarte Como la primera vez Quiero Que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Como la primera vez ¡Suscríbete! ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueña. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecí de esto y de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan día esta pasión, que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, me grita y encuentra, solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan día esta pasión, que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, me grita y encuentra, solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? Cómo fui a caer tan bajo, me llevó la que me trajo, en vez de llevarte a ti. Cómo quisiera devolver el tiempo, pa' decirte lo que pienso, con todo el récord que hoy siento, pero ya que no es así, por la hermana de tu tía, yo te juro que algún día, más que yo vas a sufrir. Porque aquí se paga, todo en este mundo, e irte sin pagar, ten por seguro, que no te has de morir, ya tú verás. Y por todo lo que hiciste tú conmigo, del cielo ha de llegar de un día el castigo, y entonces tú sabrás lo que es llorar. Cómo quisiera ya olvidarlo, todo. Quiero ya olvidarlo todo, pero aún no encuentro el modo, y olvidarle he pido adiós. Cómo fui a caer tan bajo, me llevó la que me trajo, por tu cruel y vil traición. Cómo quisiera ya olvidarlo todo, perdonarte a Dios le imploro, todavía me acuerdo y lloro, tu traición tanto me dio, que te digo con franqueza, Dios me evite la tristeza, de mirarte peor que yo. Porque aquí se paga, todo en este mundo, e irte sin pagar, ten por seguro, que no te has de morir, ya tú verás. Y por todo lo que hiciste tú conmigo, del cielo ha de llegar de un día el castigo, Y entonces tú sabrás lo que es llorar. Y entonces tú sabrás lo que hiciste tú conmigo, del cielo ha de llegar. ¿Por qué, señor, por qué no me ayudaste a detenerlo? Ya se fue y tal vez nunca, nunca vuelva a verlo Aquí en mi corazón aún no puede comprenderlo Si amar fue su razón y sufre hoy sin merecerlo Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero la idea de estar entre sus brazos no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo divina de amor y de paz, gloria y desespero No hay que me lanzar, voy a irlo a buscar No aguanto más, ya no puedo esperar Canto el camino, pues mi destino es el nomás Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero la idea de estar entre sus brazos no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo divina de amor y de paz y hoy desespero Canto el camino, pues mi destino es el nomás Canto el camino, pues mi destino es el nomás Es el nomás Es el nomás Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué en mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida Tengo temor a la vida Si no te fueras más Tengo temor a la vida Si no estás Anda No sé qué en mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a extrañar Te voy a esperar Te voy a extrañar ¿Por qué, Señor, por qué no me ayudaste a detenerlo ya? Se fue y tal vez nunca, nunca vuelva a verlo Aquí en mi corazón aún no puede comprenderlo Si amar fue su razón y sufre hoy sin merecerlo Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero la idea de estar entre sus brazos no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo de vida, de amor y de paz y hoy desespero No hay que me lanzar, por irlo a buscar No aguanto más, ya no puedo esperar Canto el camino, pues mi destino es el Tomás Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero la idea de estar entre sus brazos no, no se me quita Porque no puedo, no puedo negar cuando lo quiero Hielo de vida, de amor y de paz y hoy desespero Canto el camino, pues mi destino es el Tomás Canto el camino, pues mi destino es el Tomás Es el Tomás Es el Tomás Es el Tomás Como quisiera devolver el tiempo Quiero devolver el tiempo Para evitar aquel momento Cuando yo te conocí Cómo fui a caer tan bajo Me llevó las que me trajo En vez de llevarte a ti Como quisiera devolver El tiempo Pa' decirte lo que pienso Con todo el rencor que hoy siento Pero ya que no es así Por la hermana de tu tía Yo te juro que algún día Más que yo vas a sufrir Porque aquí se paga Todo en este mundo E irte sin pagar Ten por seguro Que no te has de morir Ya tú verás Y por todo lo que hiciste Tú conmigo Del cielo Ha de llegar De un día el castigo Y entonces tú sabrás Lo que has de jurar Como quisiera ya olvidarlo Todo Quiero ya olvidarlo todo Pero aún no encuentro el modo Y olvidarle Le pido adiós ¿Cómo fui a caer tan bajo? Me llevó las que me trajo Por tu cruel y mi traición Como quisiera ya olvidarlo Todo Perdonarte a Dios le imploro Todavía me acuerdo y lloro Tu traición tanto me hirió Que te digo con franqueza Que te digo con franqueza Dios me evite la tristeza De mirarte peor que yo Porque aquí se paga Todo en este mundo E irte sin pagarte por seguro Que no te has de morir Ya tú verás Y por todo lo que hiciste Tú conmigo Del cielo Ha de llegar De un día el castigo Y entonces Tú sabrás Lo que es Llorar Te dará Te dará Frente a una copa de vino Y unas botillas vacías Se me reveló tu cara Y no te pude olvidar Quería perderme en el vicio Tomar para olvidarte Pero entre más copas bebo Es cuando más pienso en ti Y es que la vida sin ti Ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida Sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí Prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más bombillas Para poderte olvidar A veces siento deseos A punto de ir a buscarte Y luego, luego me acuerdo Que tú ya tienes tu hogar Maldita sea mi suerte Por no poderlo lograr Que de mí te enamorarás Como de ella ahora estás Y es que la vida sin ti Ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida Me siento un alma perdida Para poderte olvidar Para poderte olvidar Ya me siento un alma perdida Ya me voy Porque sé que en tu vida Yo, yo no valgo nada Solo Dios sabe cuánto lloré Tantas noches sin ti Pero a ti Que nada entiendes del amor Que te puede importar Que yo me vaya por ahí Arrastrando una pena Como eterna condena Y llorando te hace Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Ya me voy Porque sé que en tu vida Yo, yo no valgo nada Solo Dios sabe cuánto lloré Tantas noches sin ti Pero en fin No habiendo nada que decir Yo te quiero desear Que alguien te pueda hacer feliz Y que nunca te lloran Porque duele de veras Y yo ya lo sentí Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo Ya puedes vivir tranquilo Ya puedes vivir tranquilo Dejo libre tu camino Hoy quedamos como amigos Ya me voy de tu destino Hoy termina tu castigo Yo ya no vuelvo contigo Hoy termina tu mantiene Hoy termina tu-si Hoy Learned By Hoy hayaguy Odia Jango 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 AudioJungle 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 AudioJungle